¡Hola chicos! Hoy día les voy a hablar de la nueva película de Ghostbusters que ha salido en los cines. Es la segunda de la nueva serie de películas que van a hacer dentro de su universo porque, por lo que parece, no creo que paren. Esta historia se centra en los protagonistas que conocimos en la vez pasada. Ahora viven en Nueva York, están manejando el negocio de cazafantasmas, pero hay una serie de complicaciones debido al alcalde de la ciudad y debido a un nuevo artefacto que aparece lanzándonos con la nueva amenaza. Esta película funciona en los términos que todas las películas de Ghostbusters funcionan. Creo que esta se siente un poco más similar a la comedia y al ritmo que tenían las previas entregas. Creo que la primera entrega era un poco más sombría, un poco más misteriosa, al inicio al menos, porque era el reinicio de esta franquicia, se sintió mucho más el peso de estos nuevos personajes. En cambio en esta, cuando ya los conoces, cuando ya al menos sabes quiénes son, si logras saber quiénes son los personajes, sin necesidad de hacer la película muy pesada. Y la verdad, la inclusión de los personajes de la franquicia pasada me pareció muy orgánica, muy interesante. No había ningún tipo de desconexión entre sus historias que me hagan pensar que fueron incluidos simplemente por los fans. Sí, obviamente fueron incluidos por eso, pero le dieron una justificación lo suficientemente razonable para tenerlos en la película. Y claro, los efectos especiales y la forma en que han, de alguna forma, modernizado la versión clásica de estas películas, en sus fantasmas, en sus creaciones, es muy consistente y se siente como una versión refrescante de lo que se había planteado en los años 80, 90, si no me equivoco, con las primeras historias, con la primera parte de esta franquicia. La verdad es que, por esos puntos, yo estuve muy entretenida con esta película, estuvo muy bien creada, lo suficientemente consistente para que entiendas cómo se mueve la trama y por qué se mueve la trama. Entre las historias secundarias, que son las historias más humanas de los personajes, sí me hubiera gustado ver un poco más de desarrollo del personaje principal. Siento que le dieron muy poca importancia al cambio que tiene al final, porque hay una serie de conflictos que tiene al inicio de la película que debería resolver para el final y se pierde más que todo por el arrepentimiento que el personaje debe tener, que se ve muy corto, muy simple y mucho más enfocado en el daño físico que había experimentado que en el despertar emocional que debería tener. Entonces, cuando llega el final y estos detalles no se terminan de cuadrar, sí me pareció muy superficial el final de su historia. Los demás personajes son tratados como personajes secundarios, secundarios, sus historias no se mueven mucho, vemos mucho de la relación de los padres, de las figuras paternas que tienen los niños, que parece interesante, un poquito acerca del hermano mayor y la inclusión de unos personajes necesarios para esta trama, pero que no creo que van a ser explotados más adelante. Pero eso está bien hasta el punto en que la trama se logre desarrollar y sí lo hace la parte de los fantasmas está muy bien lograda. Obviamente tiene problemas en la narración, obviamente tiene detalles que no terminan de coincidir, pero funcionan lo suficiente para estar conforme a todo lo que la saga ha presentado y eso es lo que yo sí he disfrutado de esta película. No voy a decir que es perfecta, no voy a decir que es mejor que las originales, es muy difícil recrear la magia de las originales, pero esta película al menos está en el camino correcto de lo que esta versión debería ser, cogiendo la esencia de las originales y haciendo su propio giro. Y eso para mí es lo que más resalta y lo que más llama mi atención en ver esa película. Así que si les gustaron las películas de Ghostbusters, si han visto la anterior y les gustaron los personajes, vean esta película, está muy bien hecha. Y eso para mí es lo más importante de esta película, así que me dejan en sus comentarios qué les pareció, si la vieron o si la piensan ver, si les gustó o si no les gustó y si de alguna forma piensan que es una buena continuación a la franquicia ya establecida. Y si les olvido de darle un like, suscribirse al canal subido todas las semanas, cuídense, chau.